Se hizo un complejo sistema de cables para la secuencia donde Bruce se transforma en Hulk. Estos iban destruyendo el set intentando simular la fuerza del personaje. Todo estaba muy bien planeado para tener un ritmo y todo saliera perfecto y ya con VFX agregaban al personaje. Así tenían un resultado bastante bueno. Esto fue replicado en todas las secuencias donde fuera posible y tener una demostración de la fuerza de Hulk en la vida real.